A ver, la aplicación está puesta, ahí están conectados los dos esos, y mirad que curioso, es que es mortal, mirad. Espera, te vamos a poner leche. ¿Veis? Esto está emitiendo ese sonido. Vamos a darle aquí a estos. A ver. A ver, vamos a ir viendo esto porque... A ver, ¿dónde está el otro? Este. A ver, vamos a ir viendo esto. ¡Suscríbete! ¡Hehe! Es que claro que no es plana ¡Upa! ¡Amen! ¡Jejeje! ¡Uy! A ver, al revés Vamos a hacerlo al revés Voy a enseñarlo con la pancake